¿Qué super quieres jugar, Bomba, contra esas dos huevas? Yo quiero jugar él. Dale, yo quiero jugar netos. Ya, ya. ¡Pero, espera, espera! ¡Habla, que espera! ¡No hay tiempo, Bomb! Ya, ya, saca, pero no hay tiempo. ¿Qué cosa? ¿Que tu oracle? No, no, saca, 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 saca. Sí, sí, sé. No tenías tiempo, tío. En el último segundo, sí, está bien para vivirla. ¡Eh, ando al malto! ¿Qué ves hasta ahorita, Ivo? ¿Cuáles son tus opciones? A ver, a ver, tú también sugiere, yo te digo si alguno de los cases yo lo... Puta, tiene que ser algo que combine con el Shadow Demon, weón. Espera, espera, espera su 16, su 17. Voy a regalar todo. Escúchame, es algo así como... Puede ser un stun, Ivo, para que... Porque arriba, el Shadow Demon va a esconder, el Furium va a tepear, y tú ahí matas, pehuevón. Voy a sacar Dazzle, no más, mano. Ya. Lo flexemos, para la mierda. Para aplicar cove, checa su cove. Imagínate, imagínate que saca Queen. O, Ivo, dile algo, mira lo que te... No, va a sacar Queen, Ivo. ¿Cuáles son los ítems de Ivo? O sea, ha tirado todo su tiempo en el Aspi, weón. ¿Para qué? No, que los normales son los de siempre. Para que saque su D, weón. Es Queen of Pain, Queen of Pain. ¿Qué prefieres jugar? No, Dazzle, Dazzle, Dazzle. Escúchame, ¿nos desconectamos o probamos el server? No, yo quiero probar Perú, weón. Hoy, nos llevamos el mago, pez, acá, hablen. ¿Qué habla, weón? ¿Para qué quiere el mago, weón? ¿Para llevarme la experiencia, peor, no? No, creo que... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico bajo mi pepa, weón! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Vamos a bloquear, hablamos! Fíjate, ya, te lo voy. Te lo amas, opa. No, pez, no te lleves el clip, no, no, peor. Sorry, sorry. Igual creo que tú les puedes ayudar en top, luego, ¿eh? Sí, 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 pero nunca no. Tengo luna, tengo luna, bloqueale, weón. Yeah. No, 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 no. A voltear mala. Ah, te va a tardar. ¡Perra cachera, perra cachera! Nos llevamos el Ferlos, ¿no? Bien, bien, bien. Comprá algo, te llevo. Puchá, puxá la línea, llevo. Es que tiene mucho script, no es pulle. No, tiene mucho script. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven... No tengo mano. Góltalo, góltalo, góltalo. ¿O quieres que lo batemos ahí al spirit? Oye, está... El spirit breaker quiere apuntar, quiere apuntar. Oye, está espectro, está FK. Mira el espectro, acá. ¡Macho! Ya, hay un punto aficionado. Buenísima. ¡Oh, no se lleven todos los warps, weón! Tanques, no puedo plantar ni uno en medio. ¿Estás con Mayra? ¡Qué daga! Puede ser una daga para desbalancear arriba, pero... Marrón de pepito. Arriba, eh... Puedo puchar acá abajo, ¿no? Sí, o sea... Yo tengo daga. También puedes embarquearla hacia arriba, con el shadow demo, con el shaker y bitear a la luna. No, no, que meta Eko. No, 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 no. Yo le meto Eko. Ya, digo, avanza. Mira, acá está el espectro. O sea, puxamos, puxamos. Hay que forzar a que venga un toque. Este el espectro está arriba. Tenemos la carreta ahí, la puedo curar. No tiene ulti, no tiene ulti. Se muere, eh. Voy a hacer esta aquí voy. Voy a hacer esta aquí voy. Es más chene daga, es más chene daga. Tota, si me taimeas un poco... Esperámate. Ya, dale, PES. Cuidado, 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 cuidado. No tiene nada de malo el espectro. Párense, párense, párense conmigo, párense conmigo. El OD está bajando, el OD está bajando. Quiere me echar abajo. Se murió, se murió, se murió, se murió. Me llevé la barba aún. Ya hay un DD. Sí, voy a ir, voy a ir. Ya casi tengo cetro ya, estoy chapadísimo. O sea, si Ivo saca BKB con Pai, podemos hacer a Roshan también. Oye, está wey, va, creo que me lo han cortado el lado. Oye, muere ese, tengo travel, tengo travel. Espera, dale, dale. Estoy yendo ahí, wey, voy yendo. Yo te cubro, Dazel, eh. La bomba también llega, ¿no? Mira acá, mira, ayúdame, 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 ayúdame. Estoy tratando, estoy tratando. Ah, no, ya estoy muerto ya. ¿Me escondes? Me metieron todo. Al menos J, existe el tiempo. Está bien, está bien, murió su carry, no importa, no importa. Puede ser que alguien se muestre en la wave. Voy, 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 voy. Ah, no sale. Ya le escondí, le escondí. No, ya está. Lleguen, lleguen, si pueden, lleguen, lleguen. Y atentos a Alvara, por favor. Alvara, marco pin acá. Atrás. Alvara, mira, lo curvas. Tengo eco, tengo eco, tengo eco. ¿Lo curvas? Lo purgo, lo purgo, lo purgo. Puta, no lo purgo, no lo pude. ¿Me escondes? Grey, 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 grey. No tengo, no tengo, no tengo. Retrasean juntos, retrasean juntos. Yo lo puedo esconder. Tengo eco y hay un arqueño, hay un arqueño ahí. ¡Mata, mata a Chaudimo! ¡Mata la venga, la venga, la venga! Tengo eco ahí, no tengo fiedad. ¡Métese a alguien, métese a alguien, por favor! No tengo purga, cuidado. Mira conmigo. Va agarrar, mira, que no agarre esto. Avanzo, 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 avanzo. Va a chapar, va a chapar. El Vara tiene Octary. Dere, tiene Arcana, Arcana, Arcana. Cuidado, cuidado, cuidado. No va a marcar, no va a marcar, no va a marcar. Uno cerca, uno que pushé top. El Spectro va a ir a... Ya tengo Pyke, no sé si Lincolns o BKB. Puta, saca BKB y párate adelante nomás. Oye, espera, te voy a sacar, te voy a sacar, te voy a sacar. Supongo que BKB y verde si no gana solo eso. Roshan, mano, ahí Dede, mira, ahí Dede. Yo lo chapo, yo lo chapo. No, va, va. Voy, 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 voy. Ten cuidado, yo estoy con Iwa ahorita. Va a pecho. Tengo un minuto, un minuto por el... Vayan haciéndolo para ustedes o no? A P, pegando P con el sol, ahora. Voy a mandar mi cuir acá mientras tanto, ya. Mira, 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 ahí están, ahí están. Ahí va, ahí va, ahí va. Fórgalo al Mara. Lo purgué, lo purgué, lo purgué. Te quito, te quito, te iz. Te di Glimmer, ti. Te pusié, te pusié, te pusié. ¿Ayúdame con algo? Te di Glimmer, te di Glimmer. Dos segundos, susura. Bien, bien, bien. Ya te quito, ya te quito. Vamos, 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 rompemos, rompemos. Y no regreses. Tuvimos como las huevas, creo. Tiro todo. Si. ¿Tormel, no es mejor? Vamos. No, 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 vamos a agro, vamos a agro, vamos a agro. Está bien, está bien, está bien. La hunda, la hunda, la hunda, la hunda. Tengo más fisura, no más. Se la hunda, se la hunda ahorita. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Tienes para probarlo? No, no, no. ¿Algo más? No. Ya va. Chil, chill, chill, chill. Ahora sí. Tormento, tormento, tormento. Mira, 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 mira. Tranqui, tranqui, tranqui. No, el tormento era de suicidio, creo. Va, que va, que va. Sal, 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 sal. Oye, no tengo conida, no tengo conida. Ayola, 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 ayola. Lo agarramos ahí, lo agarramos ahí, lo agarramos ahí. Voy a sacar la D, creo. Ya me voy, no más. Sí, se muere, sí, se muere. Me cago con chat, tomare, voy a darle mierda. Bien, 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 bien. Vamos a ir con core, por un super bomb. ¿Cómo puede ser reg, Bet? Medio, abajo puedo matar. O medio, ya no tiene BKB, lo de, ya. Ya, 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 hay que, hay que, hay que golpear medio, entonces. Está, lo otro que te puede sacar, Ivo, también es silvere. ¿Quieres silvere o quieres espada? Saca silvere, sacale, sacale, saca silvere. También puedes matar rápido. Ahorita van a hacer, ahorita van a hacer smog, cuando salga el varas, van a hacer smog y van a gankear a alguien. No podemos defender medio. Necesito que esté la luna ahí dando visión, es de noche. ¿Cómo te pega, Abla? Te pega en la torre 2, en la torre 2. Mete ulti, ¿y qué? Tenemos que tocarlo este weón, con una fisura o algo. Es buena, es buena, es buena, no tiene BKB. No, 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 no. Al otro, al otro. Lo chapó, lo chapó, lo chapó. Tiene laga, tiene laga, tiene laga. No se va, no se va, no se va, no se va. Medio, medio, medio. Ivo, chill nomás con el BKB, recuerda que tienes grave ahí, escondida. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo mismo. Y fisura también, cacho. Vamos a pegar acá un toque, un toque, un toque, están dos muertos. Escondí de dos, escondí de dos, ah. No pasa nada, no pasa nada, chill, chill, chill. Puta, tiene el Inca. Le quité la purga, le quité la purga. Igual muere, mira, mira, mira. Venga, 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 venga. Que vaquee, weón, que vaquee, weón, vaquea. Está bien, está bien, está perfecto, está perfecto. Cúrate y... Alargo, no tengo ni te vas. Marcón, 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 Marcón. Marcó el Vara, Marcó el Vara cada uno, tres. Atentos conmigo, atentos conmigo. Mate a Benca. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Y creo que dónde está. Tengo que esperar. Me he comprado, me he comprado. Te puedo agrair, párate, 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 párate. Te voy a parar, te voy a parar. Te voy a parar, te voy a parar. Mira, 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 mira. El Spectre está atrás. Mata al Vara. Jueguen con Iwa, por favor. Le quité, le quité. Vara, 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 Vara. Vara, 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 Vara. Se murió el de casa y se muere el Spectre acá. Mira, mira, todo, eh. Vara. Bien, bien, bien. Juta, la link que no me sirvió, juta. Oh, cuando te escondiste cae el? No, no, no. O sea, un poco, sí. Porque ya habían muerto. Pero igual está bien. Se iban pushando ya. Se iban pushando, se iban pushando. Mata, 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 mata. Se ha comprado el Vara. Se compran todos. Backeen, backeen. Intente baquear. Porte, grefa. La morirá. La morirá. Te pego, te pego, te pego. Te pego, te pego. No tengo nada más para ayudar Ya fue, es muy largo ¿Cuántos se han pagado? ¿Tres? Sí El O de... Y si cortas la wave Puta, me socorre Alguien Estoy yendo, estoy yendo Checa la... Ayúdame con algo, una software La venga, ¿cómo desbordea así, mano? Me van a matar, weón A su madre Me echan nomás, mete todo, sí No, no puedo entrar bien, mano Yo he morido también Ya, ya se complico el juego Puta, justo sale Russian, weón Puta, chévere, Russian, weón A su madre, weón Ya es base nomás, que la caguen ellos Voy a sacar réplica nomás Para tirar dos a sus señores Puta, aunque es save versus... Hay que focusear al Spirit Breaker cuando se... No, es imposible fockearlo a él, weón Tiene, tiene esto, link Te han marcado ya No, tiene link en el Furion, weón Sí, sí, están separados ¿Se te fallas? Tiro link en, tiro link en Ah, ahí están Corre, 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 corre Tiene, tiene visión Ya están yendo Tienen que aguantar la B cabeza Tengo buyback, tengo buyback No hay daño, weón No hay daño No hay daño Ah, se que difícil este juego Los Pigs en late Era, era el doctor de cabal antes, prom No, sí, 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 intentamos, pero... No, peleamos mal, pero supongo Muy espesos igual, ya, este minuto están... Nuestros héroes son muy inútiles contra las de ellos Compra, tenés más bomba, redotto Ah, redotto también El Vara hizo todo El Vara hizo todo Hice mucha, mucha mierda Tenía demasiado No, yo creo que no se tienen que ir en el draft, pez No están todos Está bien, está bien, está bien Hemos perdido tiempo Sí, sí, hay que estar en el... Estaban en coma, sus tres cores, ¿no? No hay que dejar el Vara El Vara no hay que dejarlo Puta, sí, a ver, puta, son... Los seres más rotos son el Brew, el Vara y el Beastelock, pez Muy aburridos son esos seres Su mecánica es muy estúpida Arriba también les estuvieron forzando un culo, o sea... Estaban tepeando porque el Vara intentaba matarte Es que abajo no había juego Abajo yo no había juego No, pero es avanzar el total lento nomás Con pura escondida, matando su copia En esa que estábamos fuertes con Aegis Peleamos sin Smash en medio Porque te habían marcado arriba y Smash te peó Pero ya voy a banear esos seres nomás Puta, es Espectro, Vara Beastelblack y Brew Los demás Creo que el Espectro no ha sido el problema Creo que el... No, o sea, el Espectro... El Espectro sí va a ser... O sea, podemos piquear nosotros también el Espectro Ese EspiriBaker lo has hecho totita Con todos los talentos equivocados todavía Sí, man ¡Gracias! 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 ¡Gracias!